Es un hecho, tus risas de alegría, tus ocurrentes preguntas, tus juegos en los descansos e incluso, por qué no decirlo, tu recocha en clase nos hace falta. Por esa razón, para que vuelvas con toda tu magia a las aulas de clases, con una inversión de 476 millones de pesos, la gobernación del Quindío ha dotado a las 54 instituciones educativas del departamento con elementos de bioseguridad. Porque en la alternancia, tú y yo, somos Quindío.